Para aliviar el tormento y el pesar que me demora Es preciso diariamente vivir en la borrachera Para aliviar el tormento y el pesar que me demora Es preciso diariamente vivir en la borrachera Borrachera, guapetona, reina altiva de la fonda Ven conmigo borrachera, porque la pena es muy honda Ven conmigo borrachera, porque la pena es muy honda Yo anduve por todas partes buscando quien me quisiera Pero no me quiere nadie, ven conmigo borrachera Yo anduve por todas partes buscando quien me quisiera Pero no me quiere nadie, ven conmigo borrachera Borrachera, guapetona, reina altiva de la fonda Ven conmigo borrachera, porque la pena es muy honda Ven conmigo borrachera, porque la pena es muy honda En el mundo siempre he sido desgraciado en los amores Por eso yo no te olvido borrachera de mis amores En el mundo siempre he sido desgraciado en los amores Por eso yo no te olvido borrachera de mis amores Borrachera, guapetona, reina altiva de la fonda Ven conmigo borrachera, porque la pena es muy honda Ven conmigo borrachera, porque la pena es muy honda invito borracha, porque la pena es muy honda